Presentarla de inmediato ya al otro barrio, al barrio Yacupata. Acompañado con una gran banda de músicos, Sinfonía, Junín de Jauja, la banda Papá. Ahora sí entonces, invitamos a su presentación, como ya es conocido, presentación y carnaval jaujino con budisa. Ahora sí entonces, señoras y señores, damas y caballeros, ahí está, la banda Papá. Alemán de cultural de Jauja y la religión Junín, dominada por el misterio de cultura. Sinfonía Junín de Jauja, la banda Papá que nos acompaña al barrio de Yacupata. Ahora, entonces, recepcionemos en las comunidades cariñosas, vueltas y aplausos, a la Sinfonía Junín de Jauja. Ingresa a este bonito escenario. A ver, filmadores, a un lugar respectivo, por favor, no entera el ingreso de la banda de músicos. A ver, filmadores, o vamos a pedirle a acelerar lo que lo retira, que está ingresando la Sinfonía Junín de Jauja, la banda Papá. Hoy es un divertido, es un chico de espíritu del barrio de Yacupata. Hoy es un gении Junín de Jauja. Hoy es un divertido, el gran Torque de Jauja. Hoy es un divertido, es un divertido. Hoy es una artesanía, que estáING confiance a mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.